Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, contentos, alegres y felices. Hoy os voy a comentar una cosita referente a una actualización que se va a ver el 1 de agosto y estará para los usuarios de PC y estamos hablando de la actualización 1.3 de Minecraft. Y esta actualización desde luego no se han quedado cortos porque hay muchísimas cosas que van a cambiar y es súper importante que las sepáis para aquellos que las tengan, así que las voy a nombrar solamente, así en modo muy rápido y os dejo el enlace en la descripción que es de mineplayers o mineplayers.com, ¿vale? Muy, muy rápido. En primer lugar se han añadido las baldosas de madera de los cuatro distintos tipos de madera, es decir, de los cuatro tipos de colores de la madera. Además de que también se ha habilitado el chat del multiplayer en el single player pulsando el botón, la tecla T. Hay nuevos ítems como el libro, que básicamente es un libro en el que tú vas a poder escribir lo que tú quieras. Y también a la hora de dopear un mismo ítem en un rango de dos casillas a la redonda, este se agrupa como uno solo. Con la nueva versión de Minecraft también te descargarás automáticamente el client y el server. Además, ahora también se pueden utilizar las herramientas de madera como combustible para los hornos. Y el teclado me va mal, o sea, el rato me va mal, lo tengo que hacer por aquí, muy bien. Ahora, también con el encantamiento de Salt Touch, que es el toque de seda para los picos, se puede recoger hielo. Y hay otro nuevo ítem, que es el cacao. Se ha ofrecido en las opciones para crear un nuevo mundo en el single player, por defecto o extraplano, la opción de largos biomas. Se han añadido también nuevas estructuras, ruinas y mazmorras en desiertos y selvas. Hay otro nuevo ítem que se llama el cofre de Ender. Escaleras de arenisca, esmeraldas, se ha cambiado la interfaz del menú del creativo. Y ahora también cuando ajustas un dispenser con un cubo de agua o lava, mediante un circuito de redstone, tira el agua o lava, pero no tira el cubo. Y si vuelves a activar el circuito, recoge el cubo, o sea, recoge el agua o la lava. También la manzana de oro ahora se craftea con bloques de oro, en vez de con pepitas de oro. Y las aldeas, hay aldeas de todo tipo de biomas y el material con él que están hechas varía en función del bioma. También se ha añadido un nuevo modo de juego para el single player que se llama el modo aventura. Y ahora también solamente se podrá encantar hasta el nivel 30 y no hasta el nivel 50 como hasta ahora. También habrá otro nuevo ítem que es el gancho detonador, que es el track war hope. ¿Qué es el nuevo ítem? Pues era una forma de activar el redstone. Se han añadido además las baldosas de colores, las escaleras de distintos colores. Y también es verdad que hay otra cosita que se han arreglado bugs acerca de los pistones. Y por último una pregunta que lanzan al aire que a mí por lo menos sí que me ha pasado. ¿Cuántas veces habéis empezado a bucear en el mar del Minecraft, de vuestro mundo de Minecraft? Y os habéis quedado sin corazoncitos, ¿vale? Sin aire. O sea, sin burbujitas. Entonces el personaje de Minecraft empieza a hacer ¡um! 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 Entonces es como si se tropezara hasta que te asfixias y no consigues subir a la superficie. En este caso sí que han arreglado esto, y ahora cuando te quedas sin oxígeno, va a suceder lo mismo, ¿no? Te vas a ir asfixiando poco a poco, pero el muñeco va a ir subiendo como de costumbre, o sea, normalito. Como si no pasara nada hasta que te asfixias y no consigues subir a la superficie. Así que nada chicos, para más detalles yo os dejo el enlace de esta fuente que es mineplayers.com o mineplayers.com y para que vayáis enterándoos un poquito más de todo esto. Así que nada chicos, espero que os haya interesado esta noticia y nos vemos en la próxima noticia o gameplay. Chao. Chao.